Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa, looks y outies con un color que a todas nos encanta, el verde oliva o verde militar. Seguro que es probable que tengáis en vuestro armario alguna pieza en estos tonos. Aquí vais a ver faldas, pantalones, camisas, jerseys, muchas piezas de ropa combinadas con otros colores, con otros tonos. Es un color que normalmente pantalones no acostumbra a ponerlo en tendencia, pero este otoño e invierno sí que lo ha hecho y lo vamos a ver muchísimo. A mí personalmente es un color que lo encuentro elegante y muy fino para cualquier estación del año. Tengo varias piezas en este tono y la verdad es que las utilizo muchísimo. Aquí podéis ver la combinación tan bonita como queda con el salmón, con los tonos neutros, el blanco, el negro o bien utilizándolo solo. También hay complementos en este tono como zapatos, bolsos, cinturones. Piezas de ropa más clásicas y algunas más de última tendencia, como esta falda por ejemplo de tubo larga. Esta otra también de cintura muy alta. Aquí vemos un bolso en este precioso color. Y aquí unos zapatos. Con el rosa, como podéis ver, queda una combinación muy elegante y muy fina. También podemos combinar varios tonos de este color. Con prendas jeans, por supuesto, que siempre quedan bien. El jean queda bien absolutamente con todo. Para outfits más formales y para otros más casuales. Si tenéis piezas de este color que no sean exactamente del mismo tono, podéis combinarlas perfectamente entre sí. En ocasiones pensamos que si tenemos una blusa y un pantalón del mismo color, pero diferente tono, no va a quedar bien. Y chicas, no es así. Lo podéis combinar perfectamente. Aquí lo vemos con un pantalón beige de última tendencia para este otoño-invierno. Un vestido estilo safari. Yo tengo uno de hace muchos años en este tono y la verdad es que lo utilizo muchísimo porque me encanta. Aquí lo volvemos a ver. Dos tonos de este color precioso, con el rojo, con el naranja. Un enterizo también muy elegante. Una falda de encaje preciosa, elegantísima. Una falda de última tendencia, último modelo. Aquí lo vemos en pasarela. Un vestido estilo safari muy largo. Yo personalmente los prefiero un poquito más cortos. Pero bueno, chicas, como siempre os digo, para gustos los colores. Con el camel también queda genial, sobre todo para otoño-invierno, para recrear looks y outfits para esta próxima temporada que estamos muy, muy, muy próximos. Bueno, las que estamos en el hemisferio norte, por supuesto, las que estáis en el hemisferio sur, estáis a punto de salir, de llegar a la primavera-verano. También queda muy bien con complementos animal print. Aquí vemos un kimono preciosísimo. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.